Consulta, ¿no? Como un brainstorming, como así, o un sondeo en vivo, en live. Lo bueno es que no dije nada y como que ya hay feedback. Feedback la vi ayer, digo, la tiro hoy y como que el know-how, el know-how, el feedback. Vieron el tema de la banda de cumbia, son de escuchar, han visto videos de bandas de cumbia. Sí, bueno, gracias por el feedback. Vieron que la banda de cumbia tiene una particularidad. Es decir, la banda de cumbia tiene al cantante, tiene a los músicos, y al lado del cantante hay un chaboncito que no toca ningún instrumento, que no canta, y cuya única función es arengar. El chabón vino a esta vida a arengar, a agitar. Él le pone agitador, el chabón, ponele. Es este que te dice, y las palmas de todos los pibes arriba. Un saludito para los pibitos privados de su libertad, para los pibes de caseros. Sí, sí, sí. ¿Lo tiene ese chabón? Digo, mientras se me cae un poco el micrófono, ¿lo tiene ese chabón? O sea, digo, su función de la vida es agitar. Y digo, ¿no estaría bueno que todas las profesiones puedan tener de repente un chabón que te agite tu jornada laboral? Imagina de repente un estudio contable, ponele. Dale, guachín, arriba esa liquidación. El debe la ver. Balance, balance, balance. Balance, balance, balance. Balance, 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 hasta abajo. Bien, y con esto de la banda de cumbia, hay una banda de cumbia particularmente que me llama la atención, no sé si la conocen, tal vez sí, se llaman los pibes chorros. Como que así estamos, ¿no? Como que el país está un poquito así. Los pibes chorros para quien no sabe, cantas algo así. No te hagas la nena de mamá. ¿Qué guachó? Porque solo la leche que sale de tu boca, la vaca no la da ching-pum-tang-pum. Me enteré. Y la palma de todos. La puta es o. Así está un poco el país, ¿no? Es como, y yo así me pregunto, ¿cómo sería de repente, no sé, Fito Pais cantando los pibes chorros, ¿no? No te hagas la nena de mamá, porque el celular es la leche que sale de tu boca, el rosario no lo da. No te hagas la nena de mamá, porque el celular es la leche que sale de tu boca, el rosario no lo da. Es un poco así. Y hablando de bandas del cumbi, también nos demita la inseguridad, es un tema que hoy no nos afecta a todos. Piden policías en acción, como antes les comentaba a los chicos. Policías en acción, cuando buscan a una persona no identificada, ¿cómo se lo llama esa persona? ¿Cómo se lo denomina? N. N. Natalia Natalia, ¿no? Es como el nombre, se lo denomina Natalia Natalia. Y yo digo, ¿será persona geográfica? De repente, estás en Berazatei. ¿Qué buscas? Un Natalia Natalia. Y si estás en Palermo. ¿Qué buscas? Un Nicol Nicol. En Jujubi, en Purmamarca. ¿Qué buscas? La Natalia, la Natalia. Bueno, pego bien ese chiste. Bien. Digo, la sociedad está así, la sociedad. O de repente vamos por la calle, vemos un grupo de pies sospechoso. Ese grupo que decís, me la ponen fija. ¿Lo tiene ese grupo? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿no notaron que si entro a ese grupo, vemos una mina? Mira, como que nos quedamos tranquilos, ¿no? Como si la presencia de la mina va a anular el hecho delictivo, ¿no? Y no, imagínate, ¿viste? Estás ahí, eh, amigo, dame todo, te voy a matar. Amigo, Brian, ¿qué te dije? Me encanta que robes y que mates, pero no delante mío. Sigue delante la criatura, así aprende el oficio. No, como que no te va a pasar. Son cosas como que no, o no. O bueno que esa gente, esa gente que dice, no, yo si no me daño a la mañana, no puedo arrancar el día. ¿A uno de ustedes es de esos? Que si no se baña, no puedo arrancar el día. Yo sí. Yo si no meo, no puedo arrancar el día. O no da a arrancar el día de esa manera. Pero si no me daño, sí. O a menos que, ¿qué onda? Estás en el laburo, ¿viste? Cinco de la tarde, llega tu jefe. Leandro, no hiciste nada en todo el día. ¿Qué tenés para decir? No me da ni a la mañana y no puedo arrancar el día, maestro. No, chicos. No, chicos. Así está un poco todo. Así está la social. Laborás en un call center, ¿no? ¿La mina labura en un call center acá? ¿Alguien que labura en un call center? No, bien, excelente. Por ahí me lo quería decir, ¿no? Como que no tiene tanta dignidad ese trabajo. Todos los trabajos son dignos, digo. Pero creo que el call center es como medio una mierda, ¿no? La jornada laboral, vos llegás. Bueno, hola, quería. Hola, ¿qué tal? Como que nadie te da pelota, ¿no? Y yo imagino la minita que labura en un call center. Cuando se va del call center, su vida sigue siendo una mierda. Es lo que yo me pregunto. De repente uno le llama al médico. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Quería pedir un turno? Disculpame, no te puedo atender. Llama en otro momento, por favor. Llama de repente, no sé, a la mamá. Hola, mami. Disculpa, querida. En este momento estoy en una reunión, no te puedo atender. Pero mamá, si vos no laburás. Pero pasame ya con tu supervisor, maleducada. Y yo me pregunto, por último, llama a su novio. Hola, mi amor. Gordi. Sí, mi amor, menos más que vos sí me da buena. Porque ¿sabés lo que siento? ¿Qué sentís? Que mi vida es un call center. Que llama al médico no me da buena. Llama de mi mamá no me da buena. Bueno, gordi, tranquila. No, porque encima estoy embarazada. Disculpa, no me interesa ese servicio. Se puede llamar en otro momento, por favor. Estábamos como un poquito así la sociedad. Creo que los argentinos somos un poco así, ¿no? Como que vemos un aguacil y ¿qué decimos? Lluvia. Seguro. Vemos un tumulto de gente y ¿qué decimos? Accidente. Seguro. Vemos un travesti y ¿qué decimos? Parecen minas, boludo. O sea, si no fuera por la nuez. Perdido, como que son minitas. ¿Por qué esta sociedad está un poco así, no? ¿Por qué hay cosas que están bien y cosas que no? ¿Quién determina? ¿No es muy subjetivo todo? De repente, ¿por qué comer frutillas? Está bien. Y comerte un travesti. De repente, no sé por qué, ir a correr al parque. Está bien. Y correr un travesti. ¿Por qué recibirte y tener un título? Está bien. Y correr un travesti. No, como que está todo un poco así. Está todo un poco así. O mismo con las publicidades. De repente, no sé si tienes los colchones Canon. Una de las últimas publicidades. Para demostrar la resistencia al colchón, te ponen a aterrizar un avión, ¿viste? En el colchón y que derribe los bolos. Te pones un avión a aterrizar. Y todo bien, Canon. Pero eso es poco. O sea, yo no tengo un avioncito en mi casa. O sea, es incomprobable. O sea, si me querés demostrar la resistencia del colchón Canon, ponés dos de colchón de peso marchando, Canon. O sea, de ahí me demostrará la resistencia. Eso es verídico. Eso es verídico. Notaron también que ahora, para vender más, me echan, por ejemplo, un cantante melódico, tipo Enrique Iglesias, en una misma canción canta con Don Omar, ponele. Viene como que está medio de moda eso, ¿no? Como que tipo la canción melódica y de repente como que viene rápido, ¿no? Entonces como que viene todo. Yo te quiero, tú me quieres y juntos llegaremos al final. Ah, yo te quiero y juntos. Ah, llegaremos hasta el final. Ah, siempre juntos. Ah, hasta abajo, papi. Mueve el trasero. Ah. Me cagaste la canción. Ah, ¿no? Como que está todo, está todo un poco así. ¿Qué, qué? Yo qué sé. ¿Qué le vamos a hacer? Digo, y también, también pasa a las relaciones familiares, ¿no? De repente, no sé, yo noto, por ejemplo, en familia, que mi mamá en persona es divina, como la mayoría de las madres, pero mi mamá por mensaje de texto, Whatsapp, es un insensible. Porque la chabona siempre me responde, Ok. ¿Viste? Siempre. ¿Qué nos pasó, ma? Como, ¿qué? No, porque yo le mando los repowers. Ma, hoy cena en casa. Ok. Ma, aprende para hacer la historia. Ok. Ma, me voy a casar y voy a tener un pibe, vas a ser abuela. ¿Quién sos? Está como rara, ¿no? O de repente, no sé, las abuelas, de repente mi abuela tiene Facebook, mi abuela me llegó al Facebook, me agregaron todas las amigas, Mirta, Sarita, Batia, Aide. No te mandan privado porque no saben, te escriben en el muro, te escriben en amigo, te escriben en mayúsculas, te firman Sarita, y ya sabemos que sos Sarita. Las redes sociales tienen eso, ¿no? Un poco, de repente alguien pone Facebook, la estoy pasando re mal, y todos, ¿qué te pasa, Sofi? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sofi, da la cara a las 5 horas, ya estoy mejor, gracias. Decirle que verga te pasó, Sofi, o sea, el momento que decidís publicarlo en Facebook, tenés el Derecho Virtual Ciudadano Civil, te decís, ¿qué mierda te pasó? O los que te ponen, estoy re contento, y ese es el mejor día de mi vida. Todos, ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? Inbox, amiguis. Decirle, ¿qué mierda te pasó? O sea, todos tenemos el Derecho a usar lo que te pasó. ¿No? O las amigas que les tienen a las amigas, les ponen en el muro, amiga, te mandó un inbox. Y boludo, lo vale, o sea, es como lo mismo, ¿no? Es como lo, ¿no? Está, la vida está un poco así. Igual les decía a la familia, muy lindo, muy lindo compartir. De repente me pasa, cuando vivía con mis viejos, de repente esto, que los papás se levantan muy temprano, leen el diario, desayunan, toda la movida, y los teenagers, like me, los teenagers, de repente, desayunamos rápido, viste, de dorapa, generalmente. Y tu papá, que está de las 5 de la mañana ahí sentado, te mira y te dice, por la misma plata, te podés sentar. Digo, por 100 lucas verdes, podés comprar un departamento, maestro, ¿no? Es como una acuación, ¿no? Empezaría a cerrar. Son francesitas, son francesitas, pero le decía a la familia, es muy lindo, y de repente, cuando uno está resfriado, ahora justo empezó a refrescar. Hay un medicamento que está copado, que es el ibuprofeno, no sé si son consumidores, tampoco quiero fomentarlo, pero es increíble. Porque el chabón te resuelve todo. O sea, viste, te duele la cabeza, y el ibuprofeno, te duele la panza, te dejó tu novia, ¿cómo sabe esa pastillita hermosa lo que te duele? ¿Qué tiene un GPS que recalcula? ¿Cómo sabe si me duele la rodilla o si me...? Y el ibuprofeno, y el ibuprofeno, y el ibuprofeno, me haces feliz, y el ibuprofeno, 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 De una saliera Si se rompió el gorro Al horno está Muchas gracias Bien, 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 bien Vieron que cada cultura tiene como sus mamos, ¿no? De repente vas a lugares como Marruecos Ahí como que está de moda Vás con tu novio y te dicen Bueno, maestro, te cambio a tu novio por un camello Y está loco, o sea, mínimo dos Es como cultural Y además, ¿por qué se lo cambias por un camello, no? Es como, ¿qué hacés con el camello? O sea, selfie, sí, vendés un poco, pero... Queda todo como muy vacío Pero bueno, hay frases que tenemos naturalizadas en la sociedad Frasecitas como la de tu papá Con la misma plata te podés sentar Hay otra que dice que el perro es el mejor amigo del hombre ¿Alguno acá tiene perros? Sí Sí El perro es más que el mejor amigo del hombre El perro es más Y se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Feedback, excelente Excelente, natural, espontáneo Porque con el perro podés hacer determinadas cosas Que de repente con tu novia, no Ejemplo Entrás al baño Te sentás en el inodoro Dejás la puerta abierta Algo de claramente con tu novia No podés hacer Y con el perro, sí Y lo llamás Venga Ulises Venga con papá ¿Qué estás haciendo papá? ¿Ah? ¿Estás cagado? ¡Muy bien! Muy bien, muy bien Y el perro está ahí Te mira, te contempla No te juzgue el chaboncito Es más Él con la mirada te transmite lo que le pasa Y siempre que yo voy a la plaza Él me levanta la mierda Lo mínimo que puedo hacer es mirarlo cagar al chabón No, como que son frasecitas O de repente, no sé Cuando alguien se manda una cagada ¿Cuántas disculpas te pide? Mil disculpas te pide Y pégame una, o sea Estoqueate, dejate 991 Estoqueate de disculpas, ¿no? Vas a hacer el día de la disculpa Vas a estar desabastecido Disculpas, maestro Son frases O de repente te dicen ¡Ah! Vas a comer en tus suegros Relájate que es un trámite Justamente No hay nada más difícil que un trámite, maestro O sea Alguien una vez terminó un trámite en su vida Alguien pudo ir de una a terminar el trámite Y dice con el pecho inflado lo terminé No Como que te piden cosas muy particulares Documentos que no se entienden por qué ¿Y cómo será ese momento que lo definen? Digo ¿Cómo definen qué documento aplica o no para cada trámite? Nunca se pusieron a pensar ¿Qué onda? Se juntan el CGP De los barrios CGP Bueno, muchachos Renovación de registro Bueno, a ver Que traigan, que traigan ¿DNI? Sí, DNI Me encanta, me encanta, me encanta Que traigan una cédula Sí, chabón Qué flash Que traigan una cédula, una cédula, una cédula Escuchaste esta Que traigan un servicio de una empresa Que haya iniciado actividades en el 89 Y que está en nombre del papá Que una empresa que haya tenido sucursales en toda Latinoamérica Y que actualmente esté fundida ¡Excelente, excelente! Tenés un ascenso Apto médico y a Troven ¿No? Como que es raro, ¿no? Como el momento que sea O de repente alguien no quiere pagar la birra ¿Quién paga? ¡Dios! Con los quilombos que tiene Dios Está pagando el arca La hipoteca del arca ¿Usted qué se piensa? ¿Que la guita la cago yo? ¿Eh? Vayan, vayan, vayan Disculpá, maestro ¿Tenés clunación o clarín 365? No, no te cuentan Porque le dije al trapito de la esquina que era Dios ¿A vos sos Dios? Estamos cobrando mil dólares, amigos Mil dólares estamos cobrando No, como que sean, sean, sean esas cosas Pero bueno, también pasa ahí Las frases y pasan las canciones ¿Sí? Hay canciones que no están bien Y vamos a ver por qué hay canciones que no están bien De repente, ¿qué nos canta Ricardo Montaner? ¿Cuánto vacío hay en esta habitación? Y no sé cuánto vacío, Ricardo Se calcula medio kilo de carne por persona, Ricardo Divino igual, eh Divino Pato Sosa Patricia Patricia nos canta Esa noche no me pidas, no Solo endulzame los oídos ¿Me vas a llenar con dulce de leche en la oreja media villa? Cochina Luis Miguel Reloj, no marques las horas Y saca de la pila, Luis Miguel O sea, gordito, ahora está gordito Pero digo, o después se dan diferentes cosas ¿Son de ir a comprar al supermercado chino de repente? Sí, van a comprar al chino Yo tengo una teoría con los supermercados chinos Va con los chinos en sí Y es que los chinos no tienen sentimientos Esa es como mi premisa De hecho, ellos no tienen sentimientos Y esta canción Esta canción Esta canción se la quiero dedicar Me volví tipo Ricky Martin, ¿no? A todos los niños que están en conflicto No, bueno, vieron que los chinos de repente A veces pasa esa situación en la que vos, por ejemplo Comprás un par de productos Estás con la guita justa Llevaste 100 mangos Y decís, es obvio que no me alcanza Sin embargo, vas a la caja Y como que Por ahí ya ves gente atrás Y decís, por favor que me alcance Por favor que me alcance Porque como que, mira, está corriendo juego Y el chino te mira como Eh, eh, no, no te alcanza Un poquito, no te alcanza No te alcanza, un poquito Y decís finalmente dedicarle una canción A los supermercados chinos Aunque sea mala onda Y siempre me trates mal Te quejas todo el día Nunca te relajas Si entro con la mochila Alto que desconfías Te pensás que te voy a chorear He vuelto caramelos Para vos es normal Y si no tengo cambio Vos te refastirías Me cobras por el frío Y nunca me fías Y una bolsa vos me regalás ¿Qué pasó con la cadena de frío? Hay colchones por todo el pasillo Porque dicen que duermen ahí Sos igual a tu hermana y tu primo Sos igual a todos los chinos Chino querido Sos un gran amigo Aunque sea raro y no entiendas lo que digo Chino querido Un tipo divino Quiero hacer un emprendimiento contigo Chino querido Oh 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 Desde que me dejaste La ventanita del amor Yo me cerro No te llegué a dejar en verano Porque te recontro, recabaste Y encima con esas chapas que tiene Dani O sea, es como que too much, too much Y ahora sí, París Hernando Bueno, me encanta esto genuino Esto me hace bien Después le voy a decir a mi psicóloga Que me hizo bien Bueno, quiero celebrar con Enrique Iglesias Lo tienen aquí, el del lunar El que canta Es una mezcla entre Shakiri y Vicentico Con el lunar de Cindy Crawford No, pero el chau, miren lo que le canta a la novia Creo que la novia la curnicó Era una tenista que era divina Entre paréntesis Pero el chau le canta lo siguiente Le canta Por amar, te robaría una estrella Y te la regalaría Por amar, te cruzaría los mares Solo por alcanzarte Por amar, te juntaría la chibia Con el fuego Bien, vamos por partes El chau le dice a la novia Por amar, te robaría una estrella Y te la regalaría Tío, si te agarraste una estrella Si te la robaste No se lo blanquees, boludo Digo, decirle Mi amor, te traje una estrella Igual ella no tiene donde carajo ponerla ¿No? Básicamente la estrella Yendo más al fondo de la cuestión Tu novia no quiere una estrella Tu novia quiere un vestido de Sara Una carterita de Louis Vuitton ¿Qué carajoso con una estrella? Y yendo más al fondo de la cuestión Enrique le está proponiendo cosas Poco posibles Cosas utópicas No le vas a bajar una estrella A menos que estén los dos drogados Digo, pero Es poco real y poco tangible Acá veo muchas parejitas Digo, no estaría bueno Que el novio se ponga los pantalones Y le prometa cosas reales Cosas tangibles Cosas de todos los días Por amarte iría Todos los cumpleaños De tu familia Por amarte Soy capaz de fumarme La foto de tu tía Por amarte Yo te llevo y te traigo Como un remisero Me dejaría de ver culos en la calle Aunque me coste un huevo Buenas noches, muchas gracias